Los Astros enfrentándose a Félix Hernández y sus marineros de Seattle en la tercera entrada. Los Astros al frente 2 a 0 y Carlos Correa conecta por el izquierdo. Se va a traer a José Altuve, termina con el dobletazo Correa y se ponían los de Houston al frente 3 a 0. En la quinta, Hernández seguía en problemas. Aquí se la va a regalar a Evan Gatis y lo castiga. Conectando, sólido por todo el central izquierdo. Esa bola ya no regresa. Cuadrangular 27 en la campaña para Gatis 5 a 0. Y volvía a cometer error el Rey Félix. Esta vez se la da a Marvin González. La saca del parque llega a 13 de la buena suerte. Ganaron los Astros 6 a 0. Le pegaron al Rey Félix y a sus marineros.